Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo flash de Noticias NTV. Este es el resumen de los temas más importantes de la jornada. Escobar, el Intendente presentó el Plan de Seguridad Ciudadana 2016. El plan anunciado contempla la creación de la Dirección General de Formación y Capacitación Profesional, que estará a cargo de fomentar y capacitar a los efectivos de la Policía Local, también a los agentes de prevención comunitaria, que antes de fin de año tendrá 209 nuevos agentes, duplicando así la nómina actual. Además, se creará una Dirección de Coordinación y Enlace para la Prevención del Narcotráfico, que se vinculará con las autoridades provinciales para el abordaje de esta temática, y una Dirección de Participación Comunitaria, que será el nexo entre la Secretaría de Seguridad y la comunidad a través de una línea telefónica 0810, para recepcionar y resolver las problemáticas de cada barrio. Y este fin de semana, en Garín, la Avenida Belgrano se convirtió en peatonal. Por primera vez en su historia, la Avenida Belgrano estuvo cerrada al tránsito desde las 19 hasta las 24, y a lo largo de cinco cuadras, entre Roma y Castelar, donde se ofrecieron allí numerosas y variadas atracciones y actividades como espectáculos artísticos, que también hubo descuentos y sorteos en el tradicional circuito comercial de una feria gastronómica y artesanal, con más de 75 puestos de emprendedores de la economía social. Y estas son las noticias de Pilar. Control de salud en las escuelas. Con el objetivo de acercar servicios a los vecinos, la Secretaría de Salud comienza a realizar los certificados de aptitudes físicas en las escuelas de todo el partido. Se inicia en Presidente Derqui y recorrerá todas las primarias y secundarias de todos los barrios. Mañana miércoles 16 se realizará en la Escuela Número 20, Tucumán 2747, Barrio El Cascote, Presidente Derqui. Y el día jueves, en la Escuela Número 25, Los Claveles 3527, Los Cachorros del Viso. Y por último, el martes 22 y el miércoles 23, en la Escuela Número 25, entre Mitre y Cap de Vila, Barrio Pinazo, del Viso. José C. Paz avanza a la construcción de nuevos hospitales. El Intendente de José C. Paz, Mario Igi, anunció el avance de la construcción de centros de hospitales de emergencia municipales 24 horas. Eso se hizo desde la Intendencia, informando que cada hospital contará con 8.000 metros cuadrados cubiertos, 30 camas para internación, servicios de mamografía, ecografía, radiografía y tomografía, con aparatos de última generación, así como guardias de 24 horas y también servicios de ambulancias. Y nos vamos a Malvinas, Argentina, porque allí continúan las tareas desde Cacharreo, por un municipio limpio, ordenado y libre de dengue. En ello están trabajando los asistentes sociales, coordinadores, personal de la salud con la imprescindible colaboración de los vecinos. Este lunes el programa llegó al Barrio Solares de Los Polvorines, ya estuvieron en la ciudad de Granbur y se seguirá recorriendo las localidades, según el cronograma dispuesto por el área de medio ambiente. Noticia también de Malvinas, Argentina. El Consejo Deliberante autorizó al Ejecutivo adquirir el edificio del ex hospital Gervasoni. Luego que el viernes pasado se aprobara el proyecto sin inconvenientes, finalmente el municipio de Malvinas, Argentina, comprará la propiedad donde funcionó años atrás el Hospital Pediátrico Municipal Gervasoni, que es en la ciudad de Granbur. La compra fue pactada en una suma de 2 millones de pesos, o todavía no se informó el destino que se le dará al inmueble. Hasta aquí las noticias. Nos reencontramos en el próximo flash de Noticias CNTV. Noticias CNTV.